Inicia el tiempo Ahí empieza a salir la gran hibra Vámonos en su primera oportunidad Jalad Paredes Háblenle señores Ahí suelta, se adorna con el afilador Un contra girado Hacia un espejo, se cobija la canana Se descobija elegante este hombre Vamos a ver este joven charro Una pasada, otra La manda de control La lleva y la derriba En su primera oportunidad